En esta crisis provocada por el coronavirus, la mirada está puesta también en el ámbito sanitario, pero también en el económico. Tras la sesión del gobierno foral, la consejera de Hacienda, Elma Saiz, ha anunciado que nuestra comunidad ha recaudado cerca de mil millones de euros en el primer trimestre de este año. Esta cifra supone una reducción de casi el 2% con respecto al mismo periodo del año pasado que se debe a los ajustes fiscales por el Estado en materia de impuestos indirectos. Saiz ha insistido que estas cifras son anteriores al estallido de la crisis sanitaria. Con todo por ahora, no se plantean recortes ni reabrir la negociación de los presupuestos. El escenario del gobierno de Navarra no se contempla, como plantea la pregunta, el hacer recortes. El cuadro macroeconómico se ha visto alterado de una manera brusca, pero indudablemente los presupuestos son un instrumento con una fortaleza muy importante y no nos estamos planteando en este momento abrir ninguna nueva negociación presupuestaria precisamente porque contamos con ese instrumento.